Música Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video tutorial de como descargar el Super Mario Maker Y bueno, este juego lo subió al Rubius Y bueno, quiero decirles que bastante estuvieron buscando la versión para PC Y bueno, hay una versión para PC, no es muy igual que digamos Pero bueno, la cosa es que me encargué de buscarla y bueno, acá la voy a subir para ustedes Lo que tenemos que hacer es ir al link que les voy a dejar en la descripción del video Y bueno, lo copian o directamente le dan click y lo pegan en su navegador preferido Les van a mandar a este link que dice short.st Esperan los 5 segundos que dice acá Una vez que esperan 5 segundos, le dan a quitar publicidad Y les va a llegar a un link de mega que yo mismo hice O sea, yo subí el archivo, no tiene virus ni nada Lo ponen donde dice descargar con el navegador Esperan a que se descargue No les va a demorar nada, obviamente depende de su internet Si es buena o mala o chota o fea Bueno, la cosa es que la mía es chota Y 25 MB me toma como una hora Bueno, no, tampoco tanto Y bueno, esperan que se termine de descargar Y ya está, yo lo pauso Y les va a dejar este archivo Que es el Super Mario Maker Va a estar volumen alto A ver, le voy a bajar un poquito Le voy a bajar así Lo abren, ponen ejecutar Una vez que le dan doble click Ejecutar Esperan a que les cargue Y ya van a estar en el Mario Maker La verdad, es bastante divertido este jueguito Pero bueno, esta es la única versión para PC que hay Pero es un poco parecida Se pueden divertir, pueden probar niveles, etc La verdad que es un tutorial muy cortito Pero bueno, espero que les guste Que lo prueben Y bueno, que compartan el video con sus amigos Y nada, que muchas gracias por el video Un saludo y hasta el próximo video Chau, chau